Todos me preguntan cuándo me ven así Sonriendo y cantando alegre, ay no saben que es por ti Ellos no se dan cuenta, lo que eres para mi Mi risa, mi paz, mi calma, te quiero y soy tan feliz Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Cuando seas mi mujer, entonces podrán saber Porque canto y vivo así, sabrán lo que eras en mí Cuando seas mi mujer, entonces podrán saber Porque canto y vivo así, sabrán lo que eras en mí Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Yo soy tu secreto de amor, estoy en tu corazón Yo soy tu secreto de amor, lo guardo en el corazón Eres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón Yres mi secreto de amor, lo guardo en el corazón